Gatosaurio, ¿cómo que aún no te has suscrito? ¿Qué esperas? Dale click a ese botonzote rojo que tienes acá abajo y de paso, deja tu manita arriba. ¡Woohoo! ¡Vamos corriendo, vamos corriendo, Gatosaurios! Porque hoy me toca ser un niñero. Necesito ganar unos billetotes, unos billetucos. Señor, ah, miren, este se llama Sam. Sam, si tú conoces a unos pequeñajos que quieran ser cuidados el día de hoy, a eso se le llama estrategia. Llámalos, llámelos porque hoy yo los voy a estar cuidando, voy a ser el niñero estrella. Tengo muchos artilugios, muchas cositas para estarlos entreteniendo. Igualmente si se me quedan sin... Sin entretener, vean, los puedo traer a comer galletitas, a ponerse una armadura. Acá tenemos también manzanas doradas y aquí veo un minion. ¿What? ¿Hola? ¿Cómo? ¡Desapareció en mis ojos! ¡Pero qué ha pasado! ¡Oh, no se habrá metido aquí! Creo que ya llegaron, señor Sam, pero le dije que si llegaban chicuelos, chicuelines o niños que me avisaran. ¿Por qué no me avisó? ¡Y también desapareció Sam! ¿Qué está ocurriendo, Gatosaurios? ¿Me he vuelto loco? ¿Estoy demente? ¿Acaso ya estar solín, solillo me está volviendo loquillo? ¡Locas, locas! No lo sabremos. Si es que lo volvemos a ver a ese minion, no estoy loco, ¿no? También tenemos pescados, pero no creo que les gusten los pescados. Acá tenemos una zona de juguetes. Tenemos acá una zona para estar tomando cafecito. ¡Uy, esta zona está muy fea! ¡Uy, esta zona de cabezas tampoco no está muy bien! Pero también tenemos frutitas, frutitas para estarles dando de comer. Y bueno, vamos a irnos a nuestra casita. Y, uy, ¿por qué hay mucha sangrilla por aquí? ¡Tengo miedo! No puede ser, ¿qué ocurrió aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Está abierta mi puerta! ¿Acaso tengo un intruso? ¿Cambiamos de niñeros a... ¿Hay una serpiente en mi casa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hola? ¿Hay alguien en mi bóveda? ¿No hay nadie? Vean, acá tenemos armillas por si alguien nos ataca. Tenemos todo. Tenemos también un gimnasio para ponernos puertacos. Acá tenemos una... Esta es una prisión por si... Bueno, no. Es una sala de castigo. Por si se portan mal, aquí van a venir. Castigados. Castigadísimos. ¡Ay, se escucha un carro! A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, les iba a enseñar también aquí que tenemos una zona... ...donde es como de castigo, pero de felicidad. Bueno, con los esqueletos no es tan feliz, pero bueno. Vámonos para acá y vamos a ver quién está llegando. ¿Será el Winion? ¿Será un Winion? ¿Voy a ser niñero de un Winion? ¿Qué puede ser? A ver. ¡Minion! ¡Aquí es la casa, Minion! Mira, mira, mira. Banana, banana, banana. Banana, es el Minion que... ¡No estoy demente! ¡Hola! ¡Sé que estoy loco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí es donde nos van a cuidar! ¡Minion, nos estás regalando tus bananas! ¡Ya no te voy a regalar más! ¡Comida, niño feo! ¡Niño feo! ¡Feo, feo, feo, feo! ¡No, que niño feo! ¡Soy un gato! ¡El nato, me dicen por ahí! ¡Ten tus bananas! ¿Este es tu ídolo? ¡El mío sí! ¡Gato, gato panzón! ¡Gato panzón! ¡Gato panzón! ¿Cómo? ¡Oye! ¡Feo! ¡Minion! ¡Comporta a tu Minion! A ver, un momento. ¡Minion, no seas que rocerro con el señor que nos va a cuidar! ¡Soy su niñero! ¡Respetación, respetación! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Banana, y en una! ¡Una mis colpa, señor! ¡Soy su niñero, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Él es, mira! ¡Él es Kevin! ¡Mi Minion! ¡El Kevin! Yo le iba a poner Toby, pero bueno. Le vamos a llamar. ¡Ah, Toby se llama Susito, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me llamo, me llamo Pan... ¡Pan... ¡Pan... ¡Panchito, Panchito! ¡Panchito! 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 Pues, bienvenido, Panchito. Y supuestamente eres Gru, ¿no? Pero en modo chiquitito. ¡Así es! Yo quiero ver lo que fuma este tipo. ¡Yo soy Gru! ¡Y él es mi Minion! ¡Oh! ¡Qué bien, y Panchito! Oye, me recuerda mucho a la película que salió, ¿eh? Cuando tú estás pequeñito y todavía no eres mi villano favorito. ¡Sí, sí, sí! ¡Rascansen! Así es, todavía no soy un villano completamente. Estoy buscando ser el mejor villano de todo el mundo. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Sí, ya robando... ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Pero con tu Minion, no! ¡Ésale! ¡Pobrecito! ¡Ranquilo, hay muchos de ellos! Hay muchos de ellos, y también son como que invencibles, ¿no? Se pueden quedar, se pueden... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me cuesta! ¡Se te envenenó! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, loco? ¡Minion! Mira, Minion, mira. Mira, le gustan mucho las bananas, ¿no? Yo justo tengo también bananas. ¡Bananas, banana, 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 banana! ¡Bananas! ¡Bananas! Si te portas bien, te voy a dar otros 10 bananas. ¡Inteligente! ¡Comida, comida! ¡Comida, comida! ¡Hijo! ¡Ahí está, mira! ¡Cállate por el mal con el señor, bigotón! ¡Por favor, Minion! Soy niñero y, antes que nada, ¿y los billetes? ¡Y los billetes! ¿Y los billetes? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Se lo paga mi mamá! La próxima semana. ¿Cómo? Ok, pero ¿se van a quedar una semana conmigo o cómo? ¿O un día? ¡Una semana, señor! ¡Mi mamá se fue a París! ¡Se fue a París! ¡Sí! ¡No puede ser! Ok, ¿qué voy a hacer con ustedes? Miren, tenemos en estas instalaciones un área de gimnasio. Si se quieren poner villano favorito, mamadísimo, aquí no entren. Si se quieren poner mamadísimos, aquí pueden hacer gimnasio. No, ahí no entres. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahí es cuando es peligro. ¡Es mi guarida secreta! ¡Pero! ¡No, no hay peligro! ¡Yo soy Gru! ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Necesito una guarida secreta! Ah, mira, pues bueno, aquí puedes estar haciendo tu guarida y puedes construir un laboratorio, pero cuando te vayas, el laboratorio es mío, no tuyo. Me tientas, me tientas. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Esperate, niño! ¡Mío, mío, mío! ¡Me llevo! ¡Ninion! ¡Ninion! ¿Te calmas? ¿Te calmas? ¡O voy por tu hermano! ¡Y te cambio por él! ¡No, no, 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 no! ¡Entonces, silencio! Lo podemos cambiar, ¿eh? Yo digo que me gusta más el que tiene dos ojitos, que es como mencito. ¡No me cambié! ¡No me cambié! ¡No, no, no! ¡Eh! Se venga de todo contigo, ¿eh, Gru? ¿Lo puedo encerrar en tu guarida secreta? Sí, pero es que esta se abre. Mira, Minion, te voy a dar algo muy espléndido para ti. ¡Cuidado, Hogarth! ¡Que ese tipo se ve muy peligroso! Algo muy suculento que te va a gustar. ¡Mía, mía, mía, mía! Es una hamburguesa. ¡Mucha, no, no! Una hamburguesa. Yo quedo, yo quedo. Ahí, ahí, ya la tiré a todo de ti. ¡Aperrón! ¡No! 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 ¡No te asiento! ¡No te asiento! ¡Ahí está! ¡Pero, Gru, cierra! ¡Ahí está! ¡Ahí te vas a quedar, Minion! ¡No, no, no, no! ¡Sí, ahí, encerrado! ¡Le vas a quedar toda la semana! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, ahí lo dejamos, ¿no, Gru? ¡Sí! ¡Mejor! ¡No, no, no, no! ¡Al cabo, tú eres su dueño y dije que ahí se quede! ¡Usted es diabólico! ¡No! ¡No! ¡Me voy a hacer como los perritos! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡No! 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 Y aparte, aparte, en vez de decirte perdón, te dice pelón. ¡Calvo! ¿Sabes qué? ¡Te está insultando! ¡Te está diciendo pelón! ¡Ahorita vengo de guardar sus paquetas a ese Minion! ¡Pobrecito, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? En este momento te voy a contar cinco segundos para que dejes tu manita arriba y no te pierdas nada del video. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Gatosaurio! ¡Recuerda activar el código GATU110 en la tienda de Fortnite! ¡No me importa! ¡Mira! ¡Yo voy a ser malo! ¡Y que soy un villano! ¡No me debes importar! ¡Pero! ¡Los villanos con sus secuaces son buenos! ¡Ah, bueno! ¡Tienes razón! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mejor te voy a enseñar las instalaciones para que tú se las enseñes al Minion! ¿Dónde estás? ¡Ok! ¡Aquí atrás! ¡Ay, que estás muy chiquito! ¡Muy panzoncito! ¡Y no te veo! ¡Mira! Te puedes subir y podemos hacer unas carreras Y el que gane la carrera Se va a llevar la gran, eh, fabulosidad de un gorro invisible ¡Qué ofertón! ¡Ah, no! ¡Que te ayuda a saltar! ¡Un gorro de la invisibilidad! ¡Ah! ¡No, mira, mira! ¡Uh! ¡Yo querría el gorro de la invisibilidad! ¡Para poder robar la gema del poder! ¡Pero, pero esta te ayuda a volar! ¡También te puede ayudar a llegar hasta lo más alto! ¡No, pero sí! ¡Pero hazle, hazle, hazle espacio! ¡Y hazle shift! ¡Ah, no! ¡Con control, con control! ¡Así vas! ¡Uh, uh! ¡Y vamos a ver! ¿Viste, viste? ¡Qué puedo mover! ¡Sí, pero cuidado que se acaba! ¡No, no, no! ¡Pero baja, baja! ¡No necesito la carrera! ¡No! ¡Pero te vas a caer! ¡Manu, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? ¡Se le acaba la estamina! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Ya está el gorro! ¡Ya está el gorro! ¡Ya está el gorro! ¡Ya está el gorro! ¡Un villano controlador, eh! ¡Se le... ¡Vada! No entiendo nada ¡Se escapó! ¡Se escapó el minion! ¡Pero si mi celda es la más segura de todo el oeste! ¿Qué pasó ahí? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! ¡Todo minion! ¡Se ve que no es la más segura! ¡Como que todo me hizo! ¡Como que todo me hizo! ¡Eh! ¡Minion! ¡No importa! ¡Lo bueno es que ya llego para la carrera! ¡Ah, mira! ¡Ya podemos! ¡Sí, cierto! ¡Mira, minion! Tenemos una carrera muy epicarda Si te quieres ganar Esa cosa que anda haciendo que Gru vuele Vas a tener que ganarnos en una carrera Ok, ok Yo, yo gano, yo gano ¿Tú ganas? Ok, ok Y aparte de eso Se van a llevar el gran botín De un perro Una pistola Y les voy a enseñar un truco Para esconder su base Eh... De villanos No freno, no freno No freno Sí, no frenas Pero mira, síganme para acá El primero que llegue gana ¡Woohoo! Yo me voy a llevar el premio ¡Qué terremioso! ¡Qué terremioso! Eh, ¿qué pasa? ¡Ay, no puedo pasar! Ah, no pasó, no pasó Es hasta el final A la entrada, a la entrada ¡Ya llegué! ¡Me ganaron! ¡Sí! Pero es salir, es salir ¡No, no veo! ¡No se puede! Sí, claro, tramposo ¡Ay, no se puede! ¡Ganó Gru! ¡Ganó Gru! ¡Ganó Gru! ¡Ganó Gru! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Mirio, cuidado! ¡No vayas a atropellar a los... A la clientela! Ah, no importa, no importa Miren, aquí podemos tener un camping En un día de estos Si se portan bien Les voy a dejar lavar michones ¡Guágalo! ¡Guágalo! Pero si los niños ayudan a todo A Gru, me debes que ayudar Vaya, no encuentro fallas En su lógica No, no, no ¡Tú huele, Popó! ¡Tú huele, Popó! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ay! ¡No seas grosero con el señor Gato! ¡Oh, qué huele a Popó! ¡Ya no huele a Popó! ¡No digas mentiras, Minion! No sé lo que dices Pero mientes No sé qué dijo Pero miente Bueno, Gru Ya que tú fuiste el que ganaste Te voy a enseñar cómo hacer Tu guarida urtara secreta Mira Mi guarida, sí Mira, Minion ¿Cómo la van a hacer? Con estos bloquecitos Puedes hacer una guarida Súper secreta Y tú vas a decir Ah, pero van a ver que Uy Van a ver que es pasto, ¿no? Yo no veo nada Sí, sí Es secreta, secreta, Gru Solo que tus ojos de Gru No te dejan ver el potencial Confías en mí Ya ayudo, ya ayudo Ya ayudo, ya ayudo Mira Hombre Creo que esto nos han estafado No Está fea Está fea, como que está fea Ve, mira, guarida secreta Y nadie se da cuenta que es una guarida ¿Ves? Hola, mi... Oh... ¡Horrible! ¿Dónde están los... Los láseres? ¿Dónde están los aviones? En las... En las... Pero es una guarida secreta ¿Somos sus tontos o no? Secreta es de que nadie sepa que está ahí Mira, ¿dónde están, Minion? Estoy... No estoy... No, no estoy... ¡Ah! ¡No lo que ven! ¡No lo que ven! Es como la película se está quemando ¡Pobrecito! ¡Eche el agua! Es que sí entendí la referencia Acá, Minion, acá hay agua ¡Aquí! Ya nos estás quemando ¡No seas dramático! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! Se queman... Sí, sí, está bien Pues bueno Vamos a tener más actividades Pero estas son las actividades del día de hoy Así que... ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Hable bien! ¡Ah, mamoncito, Minion! Así que... ¡No! Se pueden ir a dormir Y tú vas a estar encerrado Vengan acá, los voy a encerrar ¡Ah! Ya estoy durmiendo Se puede... ¿O se puede dormir? Se puede... Puedes agarrar un... Un osito Gru ¡Oh! ¡Gru! Sí, yo soy Gru Yo quiero... Sí, porque... Porque el Minion ya tiene Yo tengo Reaper Para que esperrote No, ese no explota Pero buena iniciativa De ser mi villano favorito, ¿eh? ¡Santa cachucha! Ya dijo la frase Muy buena Voy a explotar toda tu casa Ok, voy a hablarle a su mamá también el día de mañana para ver si sí me va a pagar Porque si no... ¿Cómo voy a estarlos cuidando, eh? Necesito el pago ¡Mamá, mamá! Mi mamá sí va a pagar, no te preocupes Ella tiene un dinero Aunque... No, mamá no Acá, acá Ya se había perdido Oye, y si mejor mañana vamos a la tienda y lo perdemos Pero qué buena idea Oye, se escuchó Mi mamá me perdió en el super una vez Miren Así me hizo Aquí será donde van a dormir ¿Y dormiremos los dos? Sí, los dos Aquí se van a quedar Hasta que... Yo, yo, yo Hasta que vean que sí me van a pagar Ahí se quedan encerraditos Troleo, hermanos Muy buena suerte Y recuerden poner cinco estrellas a mi... A mi zona de niñero ¡Agrame! No me vas a encerrar aquí Gatosaurios, estos dos están bien locos Yo ya me voy a ir Obviamente voy a venir mañana Si es que me van a dar el pago Y los voy a seguir cuidando Pero bueno, si quieren que cuide a otro personaje Dejen en los comentarios Qué personaje quieren que esté... Pues... Cuidando Ya sea Buzzlayer Sea cualquier persona Y lo estaré haciendo Y bueno, Gatosaurios Nos vemos a... ¡Gru! Voy a explotar tu casa ¿Qué hacen? ¡Miru, me encierra! No, esta no es mi casa ¿Cómo se estapan de una zona? Me voy a explotar Porque somos villanos No, Gru, no No hagas eso Les voy a comprar helado Helado Helado, helado de banana De banana, de banana De banana, sí Bueno, no sé cómo me voy a liberar de ellos Nos vemos en el siguiente video, Gatosaurios Adiós Sayonara, bye bye Son unos loquillos Que no, Gru, que no ара, bye bye ¡Ana! ¡Ana! Saludos ¡Suscríbete!